¿Qué es el único camino para llegar a resultados efectivos de las políticas? ¿Qué es el proceso de intervención sobre todo en las zonas de los bañados, que en la exclusión, como para poner en contexto, cerca del 15-20% de la población de la capital, en la exclusión, viven en las zonas de los bañados directamente en el territorio del Río, siendo lógicamente muy vulnerables en la situación de la subida del agua y que requiere una intervención, una vida en la crítica pública integral en donde el componente de la inclusión social y la inclusión social es fundamental. Ha sido clave la mirada integral en la intervención, entender que una vivienda no es única o exclusivamente la solución a la problema, hay que trascender, hay que entender que vivienda es localizaciones, espacios públicos, movilidad, es finalmente barrio, ciudad, territorio. Lo que hacemos es una intervención integral, tratando de que esos 6.300, sobre todo 6.300 localidades más vulnerables de la Argentina, se transformen en espacios de oportunidad. Y para eso, no solo vamos con la inversión respecto a las cuestiones más básicas, más elementales del siglo XXI, como la Bogotá, o las cloacas. Trabajamos también de manera coordinada con los gobernadores y los intendentes, porque son ellos los que mejor conocen cuáles son las prioridades, son ellos también los que tienen una vinculación más directa con la gente. Y acá hay un tema de confianza elemental que puede mejorar la posibilidad de aplicar esta política pública. Ciudad inclusiva y productiva. Inclusive, porque no podemos construir ciudad, teniendo una gran parte de la población viviendo en condiciones de pobreza. Pero al mismo tiempo, el mundo globalizado nos planteaba el valor de la equidad como un gran desafío. Recordemos que la gente se convierte en un factor de producción. Si la gente no la teníamos bien alimentada, con buena salud, con buena educación, simplemente no íbamos a ser una ciudad no perdida, una ciudad no perdida. Y empezamos a trabajar en ese nombre de todos lados, garantizando derechos en servicios públicos, en educación, en primera infancia, en salud, en espacios públicos. Entonces, cuando eso se logra, ya en tiempo de carreras simultáneas, se consolidan ciudades que ofrecen reglas de juego claras, que trabajan de la mano con el gobierno nacional, vienen las inversiones, vienen el capital privado, se generan las oportunidades de trabajo, y por eso Bananquilla, OMI, después de venir de abajo, se consolida como la ciudad de Colombia, con Perú, tasa de servicio. Y resaltar la importancia del nexo entre el agua y la energía, entre el agua y la alimentación. El Ministerio de Ambiente es el que va a lograr insertar en el debate y en la política pública, y en el reconocimiento por parte de la ciudadanía, de la importancia de la provisión del agua. Y esa progresión del agua se da siempre y cuando el ecosistema que rodea la ciudad esté salvado. Si el ecosistema que rodea la ciudad, las cuencas de agua, los bosques, las áreas protegidas, inclusive los parques dentro de la ciudad, no están bien protegidos, no hay agua. Y si no hay agua, no hay energía. Y si no hay energía, hay agua, tampoco hay alimentación. No hay Haber Andes, muchísimas gracias a todos. All of these things help cities survive whatever the next disaster is.